Hola, trintonas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video más. Mi nombre es Anny Carretero, por si nunca habías tenido la oportunidad de llegar a este canal, que se llama Treitona y Confundida, y en esta ocasión estoy muy emocionada porque tenemos una invitada muy especial. En esta ocasión nos acompaña Ana Gutiérrez, fundadora de Patmasana Centro, en la ciudad de Puebla, y nos va a traer un tema muy especial, que es la energía del dinero. El dinero tiene energía. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola Anny, muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, muy contenta de que nos puedas acompañar, y bueno, aquí a empezar de preguntona, ¿cómo que el dinero tiene energía? ¿Por qué el dinero tiene energía y por qué muchos no lo sabíamos? Súpera. Bueno, más que hablar como de que el dinero tiene energía, hay que hablar que el dinero es energía, o sea, es una energía. Nosotros pues estamos acostumbrados a decir, ah, dinero son las monedas, los billetes, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, eso es lo que creemos que es el dinero, ¿no? Pero en realidad el dinero es una energía. Todo, todo, todo en esta vida es energía. Tus pensamientos es una energía. Tu manera de comunicarte esa energía, nuestros actos generan energía, y así es lo mismo con el dinero. Entonces, lo primero, lo primero es decir, como, no ver al dinero como los billetes y las monedas. Hay que verlo como es, como una energía, ¿vale? Va a llegar y se va a quedar con quien lo atraiga, con quien lo quiera, con quien vibre con esa energía de dinero. Y obviamente se va a ir y nunca va a llegar y nunca lo vas a ver si tú no vibras en esa energía, ¿ok? Como para, para vibrar con la energía del dinero, primero hay que entender que la vibración es un movimiento, ¿ok? Y la frecuencia es con qué, pues con qué frecuencia, cada qué tiempo ese movimiento se genera. Entonces, si yo quiero atraer algo en mi vida, tengo que generar en mí esa vibración. Entonces, por eso ahora está muy, muy fuerte hablar que la energía del dinero, o el dinero es energía. ¿Por qué? Porque de pronto a todos nos ha costado un chorro entender al dinero desde este punto, y por eso el dinero no llega. O a veces llega y me dicen muchos como, ah, no, es que yo sí, o sea, sí tengo dinero, pero no me rinde. Sí. O tengo un trabajo, amo lo que hago, pero no me llega el dinero. Y todos me han dicho como, pero este es, este es el secreto, ¿no? O la, o la ley de, de atracción es tener como nuestro, eh, lo señalo ahí porque ahí está el mío, pero como nuestra hojita con un chorro de fotos de lo que queremos, y eso es ley de atracción. Y entonces, si yo quiero dinero y tengo ahí mi tablero de sueños con un, con una foto de dinero, eso es lo que voy a traer. Y si es parte de, es una herramienta, pero hay muchas cosas detrás de esta energía de, del dinero que podemos aprender y que podemos hacer para comenzar a vibrar en esa frecuencia. No solamente tener como estas herramientas de nuestro tablero de sueños, sino a ese tablero de sueños, darle la energía que necesitamos para que el dinero llegue, o para que la casa que queremos llegue, ¿vale? Entonces, eso, eso es por qué llamamos que, o por qué decimos que el dinero es energía, porque todo, todo, todo lo que tú sueñas, todo lo que tú deseas es energía. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Es decir, todo lo que está en mi mente es lo que está en mi realidad. Si yo tengo un problema con el dinero, hay que preguntarme también a mí misma cómo, cómo estoy pensando, qué estoy haciendo, qué estoy actuando, o cómo estoy actuando, perdón, para entender por qué eso no ha llegado. Ok, muy bien. Entonces, puede ser que a lo mejor mi energía con el dinero no está tan alta, o no lo estoy atrayendo como yo quiera. A lo mejor por las creencias que yo tenía de niña, porque, a lo mejor porque si vengo de alguna familia de recursos limitados, o si cuando era niña siempre me decían, no, no alcanza, ¿por esto puede ser? Sí, hay muchos, muchos bloqueos que pueden existir en torno al dinero, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la manera en como yo me relaciono con el dinero, está muy, muy, muy enfocado, muy fuerte con las cosas que yo vi desde chiquita, ¿vale? Y así nos vamos a temas más espirituales, pues podemos hablar de los aprendizajes que elegimos, de lo que fuimos en otras vidas, la energía que traemos de otras vidas, ¿no? Pero, imagínate que, por ejemplo, hay personas que dicen que tus creencias limitantes en torno a todo, las empiezas a crear a los cinco años. Y hay otras personas que dicen que no, que es de los cero a los siete años cuando empezamos a crear nuestras creencias limitantes. ¿Por qué? Porque pues nosotros aprendemos con lo que vemos, aprendemos con lo que escuchamos, aprendemos de manera inconsciente. Por eso muchas veces dicen, ah, cuando eres chiquito, que tengas a la mamá hablando en español y al papá hablando en otro idioma y vas a educar a un niño bilingüe, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros aprendemos por imitación, de manera inconsciente y nuestra mente crítica está apagada. Es decir, yo cuando soy chiquita no elijo si eso me conviene creerlo o no me conviene, si eso es mío o si no es mío. Si mis papás vienen y me dicen, la luna es de queso, pues lo voy a creer. ¿Por qué? Porque mi mente crítica. Exacto. Mi mente crítica me dice, todo lo que veas, todo lo que escuches, esa es la realidad. Entonces mi mente no me dice, esto es bueno para mí, esto es malo para mí, yo solo lo creo. Entonces, podemos tener creencias limitantes de muchas maneras. Lo que yo vi, lo que yo escuché y lo que yo viví, ¿ok? De pronto, por ejemplo, algo que siempre les digo, hay que cuidar mucho la comunicación que tenemos en torno al dinero. Por ejemplo, si yo tuve un papá ausente y yo, o mi manera de comunicarme es, es que mi papá era ausente porque él se encargaba de proveer en mi casa. Él trabajaba muchísimo y sí me faltó mi papá, pero él no iba a festivales, él no iba a mis fiestas, porque él se la pasaba trabajando para traer dinero a mi casa. ¿Qué energía le estoy dando yo al dinero? Inconscientemente puede ser que la energía que le esté dando sea el dinero, me quito a mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero tener dinero o que tengo que elegir entre tener dinero, que de pronto, o sea, el darle esa energía al dinero, como de, ah, yo tuve el papá ausente porque mi papá buscaba dinero, entonces le estoy dando una energía negativa al dinero. O si yo de pronto escuchaba a mi mamá decir como de, es que yo me he sacrificado muchísimo por ti o por ustedes, yo a veces no me compraba cosas por comprarlas a ustedes. Entonces, esas cosas, ¿qué pasa? La energía que le doy al dinero es sacrificio. Ok. Que yo vi que mis papás no cumplieron, o las personas cercanas a mí, no cumplieron sus sueños. O sea, tenían un sueño y decidieron un trabajo, o un trabajo como formal para tener dinero y tener seguridad. Y yo me quedé con esa idea. ¿Qué energía le doy al dinero que yo no puedo cumplir un sueño y tener dinero? Que si yo quiero cumplir mis sueños. Exacto. O sea, si yo quiero cumplir mis sueños, jamás voy a tener dinero. Entonces, todas estas creencias que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, pueden definir la manera en como yo me relaciono con el dinero. Si de pronto yo iba, este es algo que de verdad siempre les digo, el 80% de nosotros nos tenemos. Si yo iba en el coche, o caminando por cualquier lado, y yo veía una camioneta que decía, wow, algún día voy a tener esa camioneta. Y nuestros papás nos relacionaban esa camioneta con alguna profesión o con algún, como actuar ilícito. Y ahora yo me quedo con esa idea de que si yo quiero tener una camioneta de lujo, entonces eso representa que debo dedicarme a algo ilícito. También le estoy dando una energía errónea al dinero. La energía del dinero es neutral, no es bueno ni es malo. Muchos me dicen, ajá, pero es que entonces qué pasa con las personas, los actores, los famosos, que tienen un chorro de dinero y nunca fueron felices. O tienen un chorro de dinero y terminan con algún vicio, o terminan fatal. Los suicidios, o sea, hay muchísimos. Y personas que aparentemente lo tienen todo, al menos económicamente, todo resuelto. Exactamente. Y ahí mismo justo es lo que les digo. Esa es la manera en como nosotros le damos energía al dinero. Porque si yo pienso que, ay, tiene todo el dinero, pero aún así no es feliz, eso no lo hace el dinero, eso lo hace la persona. Y yo la energía que le doy al dinero es, yo no quiero tener todo, porque entonces aunque tenga todo el dinero que yo deseo y sueño, no voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque le estoy dando la responsabilidad de mi felicidad al dinero. Entonces, la energía del dinero es neutral, no es buena ni es mala. Cada quien con lo que haga con el dinero, eso es un acto y eso lleva otra energía. Entonces, todos los bloqueos que vamos generándonos los vamos descubriendo cuando vemos la manera en como yo me relaciono o hablo en torno al dinero. Si yo vi una separación, tipo, por ejemplo, divorcios, y escuchaba o vi que eran por problemas de dinero, entonces, ¿qué creencia tengo en torno a eso? Ah, el dinero hace que la gente se divorcie. Si mis papás me decían, es que desde que tiene dinero se volvió una persona egoísta, se peleó con su familia, y eso está en mi mente, entonces, ¿qué pasa? Que le estoy dando esa energía al dinero. El dinero, el dinero, el dinero cambia a las personas. Exactamente. Entonces, es un tema súper profundo, porque al final de cuentas es un proceso de introspección, de conocer qué traemos nosotros, qué vimos, qué escuchamos. Si yo vi que mis papás eran estas personas que ahorraban muchísimo dinero, y nunca fuimos como, no sé, a algún viajecito, a comer rico, ¿por qué? Porque llegaba y lo ahorraban por si acaso algún día faltaba, es muy probable que mi relación con el dinero sea similar. El vibrar en por si acaso falta, o el vibrar en llego al mes justito, o no hay dinero, o aunque tenga dinero me apega a él, o si yo vi que mis papás gastaban, 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 y nunca tenían esta parte como de, no de, pues sí, de ahorro, como de decir, no el por si me falta, sino en una parte de voy a prever muchas cosas ahorrando dinero, entonces es muy probable que mi relación sea similar. Por eso siempre les digo, si tú quieres cambiar tu relación con el dinero, vete desde que eras chiquito, qué viste, qué escuchaste, qué te dijeron, e identifica cómo todo esto te está influenciando en la relación ahora, la relación que tienes hoy. No es, no es magia, ni es como de, ay, voy a, no sé, hacer grandes rituales, es simplemente conocernos, empezar a cambiar esas ideas que tenemos para comenzar una nueva relación con el dinero. ¿Qué cosa me estás diciendo? Y ahorita me están cayendo muchos veintes. Hace como cinco años, más o menos, tuve un problema de oído, entonces no podía trabajar en lo que estaba en ese tiempo, y bueno, estuve incapacitada más o menos ocho meses, y ahí fue donde entendí los grandes problemas que yo tenía con el dinero. O sea, de verdad, tenía un sueldo muy bueno, y me daban viáticos muy buenos, y yo nunca tenía dinero. Y tenía una montaña de deudas, cosas que yo sabía que tenía que ir pagando mensualmente. Hasta que un, yo no sabía cuánto ganaba, ¿eh? O sea, yo sabía cuál era mi sueldo base, y el dinero me entraba, y me entraba, y me entraba, pero nunca me había puesto a hacer cuentas. Hasta en esa ocasión, que recuerdo que la mamá de la pareja que yo tenía en ese momento, me dijo, oye, Ani, tienes que ver qué onda, o sea, cuánto dinero estás dejando perder, o sea, cuánto dinero pierdes todos los días por no acordarte de las fechas en que tienes que hacer pagos, por no liquidar deudas nada más porque se te olvidó, por pagar cosas con tarjeta de crédito. Me puse a hacer cuentas, dije, estoy mal, o sea, ¿dónde aprendí esto? Y ahorita que te estoy escuchando, yo vengo de una familia en la que, bueno, mi papá, o sea, es padre ausente, mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Entonces, yo recuerdo que si yo llegué a tener pensión alimenticia, fue hasta que se divorciaron, yo ya estaba grande cuando se metió, y porque le metieron pensión alimenticia. Entonces, ese recuerdo yo lo tengo, de que él no era proveedor, al menos no por gusto. Y en otra, yo siempre veía a mi mamá haciendo cuentas para hacer pagos, o sea, no para comprar, para que mi mamá se comprara algo por gusto, o sea, yo no tengo recuerdos de eso, solamente cuando realmente se necesitaba. Entonces, yo ahora que lo veo, cada mes estoy, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto. Mi relación así es, o sea, y siempre con las parejas que he tenido, como que me nace el, ah, no, no puedes, yo lo pago, yo puedo con esto, yo puedo con lo otro. O sea, como ser proveedora, y bueno, no, no está bien mi relación con el dinero, porque pues todo lo que, lo que ahora me doy en cuenta que he perdido. Sí, ahora, ahí te va. También hay un tema súper importante, que sobre todo en temas de dinero, es como interesante saber, que es el linaje. De pronto, me voy a ir un poquito más profundo, no es tanto como la energía del dinero, pero es muy importante saber que energéticamente, nuestros papás, abuelos y generaciones hacia atrás, nos heredan características, nos heredan energías. Cuando hablamos de linaje, hablamos, por ejemplo, que todo lo que mis papás nos sanaron, me lo van a heredar a mí. Entonces, si yo resueno con esos temas, es decir, si parte de mis aprendizajes son temas de dinero o temas de abundancia, voy a tener energéticamente la información que mis papás nos sanaron. Entonces, de pronto, cuando tenemos estos temas de papás ausentes, mamás ausentes, hay una relación o vínculos energéticos rotos, y entonces, en turno al dinero, de pronto, por eso mismo, mamá nos conecta mucho con la abundancia, el sentirnos abundantes, el sentirnos plenos, pero papá, la línea de papá energética, nos conecta con el éxito, el tener el dinero, invertirlo de manera correcta. Entonces, de pronto, cuando nos vamos ya a temas energéticos, y tú me puedes decir como, no, es que tengo una mala relación con el dinero, y esto, y esto, y esto, y nos vamos hacia la relación que tenemos con papás, pueden ahí también haber vínculos. Entonces, por eso de pronto me siento una persona abundante, y si digo, soy súper abundante, pero aún así, no me siento exitosa. O, de pronto, tengo un buen trabajo, tengo el puesto que siempre he querido, me va bien económicamente, o sea, lo relaciono de buena manera con, soy exitosa, pero no me siento plena, no me siento abundante. Entonces, estos temas de energía, o sea, podemos hablar como muy profundo, pero vienen también desde los vínculos que tenemos energéticamente con papá, con mamá, para saber por qué de pronto, si atraigo dinero, y si me va bien, como dices, yo tenía un buen sueldo, y aún así el dinero no me rendía, o aún así, se me iba fácilmente, o aún así, como no podía cosechar nuevos éxitos con el dinero que venía. Entonces, podemos como hablar muchísimo, muchísimo hacia atrás, de esta energía como tan fuerte, que es precisamente el dinero, y por qué, porque a veces hasta, te lo juro, estamos peleados con el dinero, hasta es como, yo no lo quiero, yo no lo necesito, y entonces, si soy una persona espiritual, menos, yo no necesito, yo no quiero, porque vivimos en un mundo material, y el dinero es energía neutra, entonces, yo sí lo quiero, yo sí quiero tener dinero, a mí el dinero no me va a hacer una persona mala, a mí el dinero, o sea, y haciendo lo que me gusta hacer, lo voy a lograr, y lo voy a poder tener la cantidad que yo quiera tener, pero es dejarnos de pelear con eso, dejar, dejar de creer, que el dinero nos va a llevar a algo ilícito, que el dinero, incluso, de pronto, vivir en un país como México, también hay que decirlo, el dinero, es, ostentar con el dinero, de pronto, sacrifico mi seguridad, entonces, todo ese tipo de creencias, nos hacen pelearnos con la energía, y qué hago, en vez de atraer eso, de vibrar con la energía del dinero, mejor la repelo, y si yo todavía vi que mis papás eran iguales, pues también, mejor la hago a un lado, porque el dinero trae problemas, entonces, todo eso está en nuestro inconsciente, nuestro inconsciente, es del 90 al 95% de nuestro actuar, nuestro comportamiento, nuestra forma de comunicarnos, solo del 5 al 10%, lo hacemos de manera consciente, se dice que hasta nuestro inconsciente, ya sabe qué vas a hacer, antes de que tú lo hagas, entonces, imagínate toda esa información, que no conocemos, si yo logro traer, una creencia limitante, hacia mi consciente, es como si prendiera un switch, en mi cerebro, así como un poquito, y cuando yo volteé, y de una casa, o una camioneta increíble, en lugar de decir, es que es bien difícil conseguirlo, ay no, es que yo nunca voy a poder comprar una casa así, voy a detectar, que estoy hablándome en negativo, con el dinero, y en ese momento, solamente ser conscientes, nos ayuda a disminuir, nuestras tendencias de hacerlo, en ese momento, si yo prendo el poquito, y digo, no, sí puedo, no sé cuándo, no sé cómo, pero sí voy a tener una casa así, sí voy a tener un coche así, sí voy a tener mi negocio, sí voy a tener mi empresa, entonces, ahí, es cuando, mi mente, que funciona como una computadora, le quito un programa, que tal vez es el punto, 00001% de los programas que tiene, pero se lo quito, y le inserto un nuevo programa, y mientras más veces, reforcemos ese programa, va a ser más fácil, nos vamos a dar cuenta, como cambiando tres programas, tres creencias limitantes, vamos a, de pronto, el dinero va a llegar de fuentes inesperadas, nos pagan personas, o ya no me, incluso ya no me preocupo tanto, puede que me siga llegando la misma cantidad de dinero, pero yo ya no me preocupo, porque yo ya no tengo, qué tal si no llego, qué tal si no puedo, y llego al fin de mes, y veo mi cuenta, y digo, uy, no sé por qué este fin de mes, no llegué justita, y este fin de mes, sí me sobra, y este fin de mes tengo mucho más, aunque sea ganando lo mismo, ¿por qué? Porque mi vibración va a ser distinta, mi manera de relacionarme, mi manera de vibrar desde la carencia, ya no existe, y entonces, cambiando esos programitas, vamos a ir cambiando muchísimo de nuestra realidad. Es impactante, como nosotros somos energía, y atraemos precisamente lo que vibramos, eso bueno, yo ya lo llevo estudiando bastante tiempo, y fíjate, ayer, estaba pensando, llevo tiempo queriendo atraer cierta cantidad de dinero, pero ni yo me pongo de acuerdo, o sea, primero es una, luego es otra, y voy cambiando, y ayer me senté por unos pagos que tenía que hacer precisamente hoy, y dije, pues ya, gracias porque tengo casa, comida, mi familia, salud, porque fui testigo de las maravillas que puedo hacer, hace dos semanas estuve en un grupo de intención de salud, que fue hacia otras personas, y sin querer, yo me sané de un dolor que traía desde hace mucho tiempo, que yo ya no era consciente, entonces ayer me puse a pensar en eso, y dije, bueno, pues para qué me preocupo ahorita, si mañana no está la lana, pues no va a estar, o sea, di gracias, estaba acomodando mi ropa, de lo que metes la mano en, en los abrigos, las chamarras, y eso, y me encontré el dinero que necesitaba, ¿cómo llegó ahí? No lo sé, no tengo idea, desde hace cuánto tiempo está ahí, pues no, y así como tú lo dices, o sea, te dejas de, de preocupar, y llega, y es una maravilla, o sea, aunque no, no es magia de que venga, Cris Angel y te haga un truco, no, o sea, es, es energía, de que te abres a recibir lo que, lo que quieres, y llega. Sí, te lo juro que, mira, justo ahorita que lo cuentas, me vino a la mente una anécdota con mi hermano, veníamos viajando, y cuando pagamos en una caseta, él pone el dinero al lado en la puerta, ¿no? Y vamos manejando, abrimos los vidrios, entra muchísimo aire, y nada más vemos cómo vuelan los billetes, pero habíamos pagado así, no sé, creo que con un billete de 500 o de mil, así 70 pesos de caseta, entonces volaron todos los billetes, y me acuerdo muchísimo que esa fue una de las lecciones, o de las primeras lecciones con el dinero, ¿no? Volaron todos los billetes, y dijimos, se volaron los, o sea, se volaron, se salieron, regresamos, nos dimos la vuelta en la carretera, regresamos, y nos bajamos a buscarlos como locos, ¿dónde está el dinero? No hay que buscarlos, nos cruzamos, está como la mallita de seguridad, nos fuimos a buscarlo, porque pues estábamos como todos estresados por el dinero, y mi hermano me dijo, se perdieron, ya, o sea, vámonos, se perdieron, el dinero no está, nos dimos la vuelta, y ya pues de pronto fue como empezarnos a reír, y decir, bueno, igual y nos atrasaron en el camino, de verdad nos empezamos a reír todo el camino de lo que nos había pasado, y en la siguiente caseta, yo llevaba a mi perrito, me asumo como hacia abajo del asiento para buscar su correa para sacarlo, y todo el dinero abajo del asiento, no sabemos cómo fue, pero ahí justo entendí una de las lecciones más fuertes, porque mi hermano me dijo, ahí estuvo el dinero todo el tiempo, pudimos pasar un viaje horrible, quejándonos, enojándonos, porque se fue el dinero, es que, qué tontos somos, y de pronto fue, ya se fue, y algún día va a llegar, pero ya se fue, entonces, cuando nosotros precisamente, estamos todo el tiempo como pensando en, no va a llegar el dinero, no va a llegar esto, es que no puedo, no voy a tener dinero, vibro desde la carencia, por eso hablamos de la gratitud, del agradecer, la gratitud de verdad nos conecta con una vibración de abundancia, el yo agradecer que incluso, este hecho de estar ahorita conectadas, pues, representa internet, una computadora, un techo, los audífonos, entonces, agradecer todas esas poquitas cosas, o muchas cosas que tengamos, nos conecta con una vibración de abundancia, y es ahí cuando el universo dice, está conectada en una frecuencia de abundancia, entonces, vamos a darle más cosas, para que se siga sintiendo abundante, o incluso, se los juro, tampoco es magia, incluso pasa mucho tiempo, y no recibimos nada, pero esta vibración de abundancia que tenemos, nos genera una plenitud increíble, el sentir que lo tenemos todo, el sentir que somos privilegiados, que tenemos muchas, muchas cosas increíbles en nuestra vida, nos hace tener vibraciones altas, y la vibración alta, esa sí hace magia, en todos los sentidos, porque todo en esta vida es un resultado, tu salud es un resultado, el dinero es un resultado, todo, todo, todo va a ser un resultado de lo que hacemos, lo que pensamos, los actos, los pasos que damos, si en esta vida no te gusta, o bueno, mejor dicho, si en este momento, no te gusta tu vida, eso también es un resultado, si tienes mala salud, también es un resultado, si no tienes dinero, es un resultado, entonces, también un tip súper bueno para ustedes, es, no veamos la carencia, o la falta de dinero, como un problema, porque ahí, entonces, cuando yo lo veo como problema, le tengo que dar una solución, si yo lo veo como un resultado, entonces, hago todo, todo el análisis, de lo que he venido haciendo, de lo que he venido pensando, y ahí digo, ok, entonces, este es mi resultado, ¿qué puedo hacer? Cambio lo que hago, cambio lo que pienso, cambio los pasos que doy, porque hay una frase súper famosa, creo que yo la digo como una canción, y viene de otro origen, pero dice como, si quieres resultados, distintos, camina distinto, si no te gusta la vida que tienes ahorita, deja de caminar así, para llegar a ese resultado, si no tienes dinero, y te hace falta dinero, y sientes que tu relación, ha sido mala con el dinero, deja de hacer lo mismo, que has venido, haciendo durante todo este tiempo, ¿para qué? Para tener resultados distintos. me acordé, me acordé, también, cuando empecé a aprender, todo esto de la energía, en general, el primer libro, como el de muchos otros, fue el secreto, empecé a leerlo, y después leí la magia, y en los ejercicios que había, me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero era manifestar cierta cantidad de dinero, yo me puse en la mente cinco mil pesos, y andaba yo muy contenta ese día, por no sé qué razón, pero ese día, amanecí de buenas, todo me salió bien, en la chama, en la vida, y andaba yo muy contenta, y en eso, me cae un depósito, del, sabrá Dios quién, no supe en ese momento, de tres mil pesos, tres mil quinientos pesos, entonces yo me empecé a reír, porque supuestamente, uno se tenía que imaginar, una cantidad que fuera fácil, que tú te creyeras, que podía llegar a ti sin broncas, por eso me puse los cinco mil pesos, entonces me empecé a reír, y dije, ay no seguramente, creo más fácil, que lleguen a mi tres mil quinientos, que cinco mil, pasó, al rato, he de saber quién me depositó, en la noche empiezo a pensar, quién me depositó, quién me depositó, pero quién, ay no a ver si no, a ver si no llaman para pedírmelo, a ver si no, ya sabes, la duda, la duda y la vibra baja, no sé si un mes después, o tal vez seis semanas después, me marca el novio que tenía en esa época, y me dice, oye sabes qué, este, me dijo tal persona, que se equivocó, iba a pagar la colegiatura de su hijo, y no hizo el depósito, bueno la transferencia a la escuela, sino que te transfirió a ti, y yo, ah ok, y así supe cómo fue, pero, obviamente yo se lo achaco, a que yo empecé a preocuparme, porque me lo iban a pedir, porque había sido un error, ahora estoy segura, totalmente, que si yo solamente me hubiera dedicado a agradecer, jamás me hubieran avisado, quién había sido, ni me hubiera enterado, ni hubiera devuelto el dinero, o sea todo hubiera sido así, así de importante es la vibración, o tal vez, si te lo hubieran pedido, pero durante ese tiempo, tu vibración hubiera sido súper distinta, en vez de todos los días decir, ay seguro ya me van a pedir mis 3.500 pesos, tal vez hasta te hubiera llegado más, ¿por qué? o sea más que esos 3.500, tal vez de alguna u otra manera, porque hubiéramos cambiado, él, porque esta vibración de falta, de no me lo merezco, de tal vez mi mente solo está pensando en 3.500, en vez de 5.000, y de pronto es que, uno de los grandes errores con la relación del dinero, es que me aferro al resultado, entonces, pon tú, yo pido 5.000 pesos, entonces hoy me llegan 2.000 pesos, y entonces, ¿qué pasa? Que como no me llegaron los 5.000 pesos, yo ya empiezo como de, no, no me los merezco, no sirven, entonces, algo que nunca nos dicen de la ley de atracción, es que para que tengamos, o para que cumplamos eso, debemos de fijarnos hacia adentro de, ¿por qué no lo hemos cumplido? Porque hoy, hasta ahorita, yo sé que siempre he querido la casa de mis sueños, y hasta ahorita no la he tenido, entonces, eso es lo que nadie nos dice, que tenemos que hacer como una introspección, sí pasa, así lo vamos a tener, y esos 5.000 pesos, si te los propones, hoy sí van a llegar, pero de pronto me aferro a, quiero que lleguen hoy, quiero que lleguen mañana, y entonces, si en tres días no llegan, ya cambié todo, y ya no estoy vibrando con eso, ya no confío, y qué pasa, que mi vibración, de confiar que van a llegar, de saber que me los merezco, pasa a necesidad, ¿por qué no me han llegado? Vibras otra diferencia. Exactamente, y vibro desde una carencia, y entonces, porque el universo dice, cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué no ha llegado? y pasa con todo, hasta con las parejas, ¿por qué no he llegado? ¿por qué no puedo tener? ¿por qué ella sí? ¿por qué yo no? ¿por qué a mí me cuesta trabajo? ¿por qué? Ay, es que ella tiene, porque sus papás tienen dinero, o es que él tiene, porque seguramente su familia, y entonces, ¿qué pasa? Que la energía, cambia completamente, y eso que estaba a punto de suceder, se va, porque lo rechazo, porque yo no puedo, porque para mí no es, porque no sé, porque no tengo, porque no tengo suficiente, en inteligencia, porque mis papás no tienen, o no tuvieron, entonces, de verdad que, la energía la podemos cambiar, en cinco minutos, por eso siempre les digo, esto es un proceso, y es un proceso de cada segundo, porque cada segundo es distinto, cada segundo que vivimos es un reto, entonces, puede ser que ahorita, me lleguen mil pesos, y diga, guau, sí, o sea, sí lo puedo atraer, lo puedo lograr, sí, porque yo lo quería, y ya me llegó, pero si mañana, vuelvo a querer que me lleguen mil pesos, si no me llega, entonces, me voy para abajo, y entonces, ya no creo, entonces, vibro desde la carencia, vibro desde la necesidad, entonces, es un proceso de siempre, es un proceso de todos los días, si tú has venido, durante 30 años de tu vida, con una creencia inconsciente, no esperemos, ni forcemos, ni nos obliguemos, a que esa creencia, o esa relación que he tenido con el dinero, cambie en un día, ¿por qué? Porque le hemos traído 30 años, entonces, si nosotros creemos que va a cambiar en un día, no, si puede cambiar rápido, si soy consciente, si cambio mis hábitos, mi manera de pensar, pero va a pasar un proceso en lo que cambia, si yo durante toda mi vida, no he obtenido los resultados que queremos, probablemente no los obtenga mañana, pero si los voy a obtener, si paso por este proceso, de identificar, por qué no han estado en mi vida. Yo lo veo más que nada como un vicio, el decir, solo por hoy, solo por hoy voy a vibrar alto, solo por hoy, siento que me lo merezco, solo por hoy, y así, te la vas llevando, porque es muy fácil recaer, o sea, como tú lo mencionas, no esperemos que en dos segundos, ya cambie, cambie 30 años de nuestra vida, y todo. Ahora, la pregunta que me surge en este momento, para ser más fácil, o para cambiar la relación que ya tenemos con el dinero, o que hemos tenido hasta este momento, ¿es necesario sanar la parte mamá y papá? Yo digo que sí, o sea, en general, todo. De verdad, no sabemos cuánta energía tenemos guardada de la información de nuestros papás. Siempre le digo, tómate un segundo para identificar que hasta la manera de actuar que tenemos, la manera de responder. Si cuando mi mamá, no sé, se siente triste, la manera de expresarlo es enojo, gritar y llorar. Entonces, date cuenta de si tú haces lo mismo o no haces lo mismo. Imagínate, heredamos el color de cabello, el color de ojos, la nariz, heredamos muchas cosas de ellos físicamente. Imagínate todo lo que heredamos energéticamente. Muchas veces, nuestras creencias limitantes en todo, vienen de ellos. ¿Por qué? Porque aparte de que energéticamente nos lo heredaron, lo reforzaron con su hablar, con su actuar, con su manera de relacionarse. Entonces, sanar esos vínculos que tenemos no quiere decir, créeme, te lo juro, no quiere decir que ahora busque a mi papá ausente o busque a mi mamá ausente y tengamos la mejor relación del mundo. No, para nada. Solamente quiere decir que yo identifico las cosas que no son mías y se las regreso a ellos. Entonces, y de verdad, yo siempre he dicho que sanar estos vínculos es un acto hermoso de amor. Porque si tú quieres tener hijos, todo lo que tú no sanes, se los vas a heredar a ellos. Entonces, si tu relación con el dinero es mala, créeme que le vas a heredar esa relación con el dinero a tus hijos. Entonces, cuando sanamos estos vínculos, sanamos muchísima información. Entonces, solamente es decir, o es darle las gracias a ellos por lo que hicieron. Porque hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. Porque entiendes que ellos tienen aprendizajes distintos. No importa si tus papás están aquí, si ya prascendieron, no importa. Simplemente no guardar estos rencores de infancia, sanar estas heridas que tenemos y darle a cada día lo que le corresponde para que yo tome lo que a mí me corresponde, lo que sí es mío y trabaje desde ahí. Entonces, si me dices como para sanar mi relación con el dinero, tengo que sanar mi relación con los papás. Sí. ¿Por qué? Porque son nuestro vínculo cercano. Entonces, hay muchas maneras para sanar los vínculos. Hay muchas maneras para sanar el dinero. Hay muchas maneras de identificarlo. Pero, ojo, sanar los vínculos no quiere decir que voy a sanar a mis papás. Para nada. Quiere decir que voy a sanarme a mí. Y a través de sanarme a mí, de trabajar en mí, de conocer mis creencias, de conocer mis heridas, sano los vínculos. Limpio los vínculos que tengo. No quiere decir que ahora yo todavía del trabajo que tengo que hacer, me adopto los trabajos que tienen que hacer mis papás. No, quiere decir, me limpio a mí, me sano a mí, estoy en paz conmigo. Dejo en su lugar todo aquello. Si esto me pasó a los cinco años, lo dejo ahí. Si esto, si esta creencia la heredé de mis papás, porque mis papás me decían que era bien difícil, que yo nunca iba a tener dinero, cosas así, lo dejo ahí, se lo regreso a ellos. Esa era su creencia. Ellos nos hablaban desde su realidad. Entonces, ya no pertenece a mi realidad. Si yo vi esta energía de sacrificio de mi mamá, porque es la que más nos heredan ante el dinero. Yo la vi hacer cuentas. Yo la vi de pronto estar estresada. Me hicieron saber que no había dinero. Me hicieron saber que era difícil. La frase típica de tú crees que el dinero crece en los árboles. Tú crees que el dinero rinde. Tú crees que el dinero es fácil de obtenerse. Se los regreso a ellos. Y entonces yo creo una nueva realidad. Creo nuevos programas en el cual yo entiendo que el dinero sí es fácil de conseguirse. Si lo quieres, es fácil. Que no tengo que trabajar 20 horas al día para que el dinero llegue a mí. Que simplemente el dinero va a llegar. Va a encontrar la manera de llegar a mí. ¿Por qué? Porque es energía. Es que me puse a pensar muchísimas cosas. Y me parece espectacular que no tengamos que sanar la relación con papá y mamá y nos tengamos que llevar padrísimo. Porque como lo mencionas, hay muchos que sus papás ya trascendieron. O muchos que dices, no, es que yo a mi papá no lo quiero ver ni en pintura. O para empezar, no sé ni dónde está, ni quién es. Porque así hay casos. Yo en mi caso, sí sé dónde está mi papá. Él intenta comunicarse conmigo. Pero yo no siento como esas ganas de ponerme a platicar con él sobre ciertos temas. Pues no, entonces está increíble que yo nada más pueda trabajar conmigo. Y bueno, si él en algún momento quiere sanar, pues ya es su chamba trabajar con él y con sus papás. Y así se va la cadenita. Sí, exactamente. Los vínculos siempre me preguntan mucho como de, entonces tengo que buscar a mi papá. Y entonces tengo que llevarme súper bien con él y tengo que perdonar todo. Y realmente, siempre les digo, simplemente es energéticamente acomodo todo donde debe ir. Acomodo, saco de mí todo lo que no me sirve. Así como vamos al clóset y decimos, esta blusa ya no me queda, la saco. O estos jeans ya no me quedan, lo saco. Es lo mismo. Así es como de, esta creencia ya no me queda. Ya no la quiero, la saco. Esto que pasó con mis papás, he guardado rencor por treinta y tantos años. Ya no lo quiero. Ya, o sea, lo saco. Y entonces es como hacer una limpieza de todas nuestras creencias, de todo lo que tenemos. Y energéticamente somos un ser. Sí son nuestros canales para venir al mundo. Sí nos heredan muchas cosas. Pero si yo sano lo que resuena en mí, que traigo de ellos, entonces sano muchísimas cosas. Si yo pongo en su lugar las cosas como fueron, si yo suelto, si yo perdono. ¿Por qué? Porque el perdonar no es hacia la otra persona, es hacia mí misma. Por permitir que eso me haya dolido tanto tiempo. Por crearme heridas. Por crearme expectativas. Por creer que así eran las cosas de la vida por mucho tiempo. Entonces, cuando suelto todo eso, sanamos muchísimo. Nuestra vida se transforma con el dinero, con la salud, con las parejas, con todo, todo, todo. Con la manera como me relaciono con el trabajo. Con todo, de verdad, cambia. Porque dejo las cosas en su lugar, en donde les corresponde. ¿Cómo me empiezo a dar cuenta de este progreso de sanar la energía, en este caso con el dinero? ¿Cómo me doy cuenta, digo, aparte del obvio, de que me empiezo a sentir mejor? ¿Cómo me doy cuenta de que voy avanzando? Porque a veces nos surgen mucho estas dudas de decir, lo estoy haciendo bien, no me faltará algo. No hice las cosas a las 3.45 con dos segundos que las tenía que hacer. ¿Cómo me empiezo a dar cuenta de este avance? Es complicado. Yo lo primero que les digo es suelten. Suelten el resultado. Suelten, Luis. Sí, te lo juro. Si tú haces un ritual a las 11 con 11 de la mañana y programas tus cuarzos y enciendes velas y te bañas en, no sé, canela, incienso de canela o aromaterapia de canela. Y haces todo bien. Pero a las 11 de 20, tú te preguntas si lo hiciste mal. Ya valió. Ya valió. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo más allá de que un cuarzo nos funcione o de que un ritual nos funcione, es la intención que le ponemos a eso. Entonces, si yo hago mi ritual y simplemente me despreocupo, la misma palabra preocuparnos es como súper fuerte, es me ocupo de algo antes de tiempo. Preocupo. Entonces, si yo hago mi ritual y hago todo excelentemente bien y salgo y digo, no lo hice bien, valió. Pero si yo hago mi ritual y lo hago, según yo, todo mal, pero salgo y digo, lo hice increíble, el dinero va a llegar y me siento súper vibrando alto y soy la persona más abundante del mundo. En el ritual le dimos la intención de abundancia. Entonces, eso es lo principal. Las cosas, algo que yo he aprendido es que al contrario de lo que muchos dicen que para que tú tengas algo tiene que ser paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, es como te vibre. Si a ti te vibra bañar tu casa en aromaterapia de canela, que es la que nos conecta con abundancia, hazlo. Pero si no te vibra nada espiritual y solo te vibra leer libros de cómo funciona la programación neurolingüística, hazlo, lo que te vibre. No a todos nos funciona lo mismo, sinceramente. Y doy clases de meditaciones, pero no a todos nos funciona sentarnos una hora a meditar. No a todos les gusta. Entonces, si meditar sobre abundancia para ti va a ser cansado, molesto, estoy perdiendo el tiempo, esto no funciona. Exactamente. Al principio, cuando empecé a conocer sobre la meditación, intentaba hacerlo y me privaba. Sentada, acostada, como estuviera, no había diferencia, yo me dormía. Y muchas otras dudas que tenemos también es cómo se medita, qué se siente. Tengo que poner la mente en blanco, flotar y ver un ser iluminado que me está diciendo que lo estoy haciendo correctamente. O sea, muchas personas no sabemos cómo se medita. O es un proceso aprender que cada quien tiene una forma, siente diferente, su mente es diferente. Entonces, pues entonces lo principal aquí sería que la convicción, porque igual yo me invento que bañándome con tres ramas de canela, una rosa blanca y tres clavos de olor, ya voy a ser extremadamente exitosa, abundante y va a llegar el amor de mi vida. Y si yo me lo creo tanto, pues va a llegar porque es lo que estoy vibrando, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que siempre les digo. La mente, yo sé que lo han escuchado por todos lados, pero la mente es súper poderosa. Y pruébalo, si un día tú despiertas de malas, enojada, hoy va a ser el peor día, te pueden pasar mil bendiciones, pero es el peor día. Y si un día tú despiertas súper feliz de hoy, no importa lo que pase, va a ser el mejor día de mi vida, te pasa un día horrible, pero es el mejor día de tu vida. Sí, pero ya te ríes, como la mente es que te pasó con tu hermano. Exactamente, la mente es súper poderosa y la mente, nuestros pensamientos son energía. La intención que les damos al hacer las cosas es energía. Entonces, por eso te digo, más allá de preocuparnos o preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien, si lo hice a la hora correcta, si hice los pasos que tenían que hacer, más allá de dudar, hay que confiar que se hizo bien y que va a llegar. Más allá de pensar de cuándo va a suceder, hay que confiar que va a suceder. Más allá de decir hoy no pasó, decir pues mañana pasará y que sea nuestra frase de siempre, si hoy no pasó, mañana pasará. Como cuando vas a las tienditas de hoy no fui o mañana sí, esa es nuestra frase. Hoy no pasó, mañana sí. Y si mañana no pasa, pues hoy no pasó, mañana sí. Y siempre estar pensando en confiar en lo que va a pasar, confiar en lo que va a llegar. De pronto despertarnos y decirle un verso, Dios, como le llames, muéstrame la magia. Y hoy quiero que me muestres que la magia existe teniendo dos mil pesos de la nada, como lleguen. Pero también, no solamente sentarnos o acostarnos, ver la tele y esperar que lleguen los dos mil pesos, porque también recordemos que nuestras acciones son energía. Si yo mis acciones no las enfoco en conseguir lo que quiero conseguir, pues probablemente sí llegue, pero en 20 años y no en 5, o en un año y no en un mes. ¿Por qué? Porque mis acciones están completamente desenfocadas. Entonces, es súper importante desapegarnos del proceso, confiar en qué va a suceder. Si yo estoy, lo que hablábamos hace rato, aferrada a cuándo va a suceder, ¿qué pasa? Pues vibro desde la carencia, vibro desde la necesidad. Si yo no creo en que mi mente es la creadora de mi realidad, pues entonces los procesos van a ser únicamente físicos, van a ser únicamente materiales. Si yo quiero cambiar mi realidad, hay que cambiar planos sutiles o energías sutiles. Hay que cambiar mi mente, mis emociones. Y si cambio mi mente y mis emociones, cambio mi energía, o sea, la energía que irradio. Todas las emociones tienen una vibración y nuestras emociones vienen de nuestra mente. ¿Qué es lo que estoy pensando? Entonces, si yo, siempre en mis cursos se los explico como si fuéramos un árbol. Si yo quiero que los frutos de mi árbol sean súper jugosos, súper bonitos, pues ¿en qué tengo que fijarme? En que la tierra del árbol sea la adecuada, en que se riegue constantemente, en que mis raíces estén súper fuertes, en que me dé exactamente el tiempo de luz y sombra que se necesita. Entonces, si yo me veo como un árbol, me voy hacia el fondo, veo mis raíces. ¿Qué hay en mis raíces? ¿Qué hay en mi tronco? ¿Qué hay en el agua que tengo, en la tierra que tengo? Solo así puedo cambiar mis frutos. Solo así. Si no, va a ser el árbol más seco del mundo. ¿Por qué? Porque no me estoy dando cuenta si todo lo demás está funcionando de la manera que debe funcionar. Y entonces, ahí es cuando vemos los frutos como los resultados que tenemos. Entonces, eso es súper, súper, súper importante. Ok. ¿Me podrías dar como referencia, no sé, 5, 7, 10 puntos con los cuales despertarte diario y tener en la mente para empezar poco a poco a cambiar esta energía del dinero? Bien, sí, a ver, por ejemplo, yo despierto, lo primero que muchos nos dicen como despertar es agradecer. ¿Ok? Entonces, acuérdate que la gratitud nos conecta con una vibración de abundancia. Entonces, yo abro mis ojos y lo primero que digo es, ah, gracias, otro día más, otra oportunidad nueva, otro solecito. Yo en mi vida, me despierto muy temprano, pero en mi vida me propuse nunca despertarme con alarma, a menos que fuera muy necesario. Entonces, yo despierto y siempre digo, otro día más de vivir una vida en la cual no me tengo que despertar con alarma, gracias, universo. De ahí, ese es punto número uno. De verdad, la gratitud hace cosas enormes. De ahí, puedes hacer una meditación. Y de verdad, si quieres, hacemos otro video de la meditación. Pero simplemente respirar es meditar. Simplemente yo cierro mis ojos y le pregunto a mi cuerpo, ¿cómo se siente? ¿Te sientes bien? ¿Tienes alguna tensión? ¿Tienes algo en las manos? Ay, siento como un dolorcito en la espalda. ¿Qué tengo en la espalda? Eso es meditar. Entonces, yo cierro mis ojos, le pregunto a mi cuerpo, ¿cómo se siente? 10 segundos, 20 segundos. Y después le digo al universo, hoy quiero que me muestres la magia, hoy quiero que me des un momento mágico. No sé cómo, solo muéstrame que la magia del universo existe. Después, si tomas agua, si tomas café, si tomas lo que sea que tomes, tu vaso de agua, lo primero que tomes, intenciónalo. Yo, por ejemplo, despierto, me tomo un medio vaso de agua y siempre café, me encanta el café. Entonces, agarro mi casa de café y le pongo una intención a esa taza. Le pongo una intención al agua. Acordémonos que todo es energía. Entonces, si yo desperté súper baja de energía, le digo a mi café que esa taza me va a poner súper optimista, de elevar mi energía, le doy una intención a eso que va a entrar a mi cuerpo. Me lo tomo. Cuida lo que ves. El nutrirnos no solamente es lo que como. Cuida lo que ves. Si eres muy influenciable, no veas noticias. Cuida lo que escuchas. Cuida la música que escuchas. Y no porque ahora nos pongamos en el plan de ahí ya bloquea todo, porque al final de cuentas vas a cualquier lugar y hay un buen de música súper extraña. Pero cuida lo que escuchas. Sé consciente de que dejas entrar a tus oídos. Y cuida la manera en cómo te comunicas contigo misma. Párate en un espejo. Y cuando te sientas, cuando sientas de verdad que no puedes, porque es normal, es falso, cuando te dicen, todo el día estoy vibrando alto y cuando vemos en redes la vida de las influencers o los influencers vibrando padrísimo, consiguiendo sus sueños. Somos humanos y vivimos una experiencia humana. Entonces, cuando te sientas baja de energía, también permítetelo. Me siento triste, me lo permito. Hoy siento que no voy a poder, me lo permito. Me escucho. ¿Por qué siento eso? ¿De dónde viene ese sentir? Es decir, porque solamente escuchándonos, cambiamos la manera en cómo nos comunicamos. Párate en un espejo, de afirmaciones, de herramientas como tu tablero de sueños, que está ahí el mío. ¿Qué más? Yo sé que te decía, no a todos les gusta meditar, pero si te gusta meditar, hazlo. Haz ejercicio físico. Come bien. ¿Por qué? Porque entre mejor coma, hablando por ejemplo de verduras, entre más verduras frescas tenga mi plato, le meto mejor vibración a mi cuerpo. Cuida las personas con las que te rodeas. Si tú, sí, 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 si tú te estás rodeando con personas que todo el tiempo se están quejando porque no tienen dinero, te juro, absorbemos esa energía. Cansan, cansan muchísimo. Sí. ¿Qué ha pasado? Tengo una amiga que yo quiero mucho, de verdad la quiero mucho, pero todo el tiempo se está quejando. De todo y de lo mismo. O sea, todo el tiempo. Entonces, siempre que la veo, platico con ella, termino agotada y luego, pero ¿por qué? Si estuvimos sentadas todo el tiempo tomando café. Ya después, o sea, momentos en los que pudiste aprovechar para reírte, a lo mejor quejarte un poquito, pero decir, oye, tengo tal proyecto, tengo tal, no, todos son problemas, de verdad te bajan la energía muy cañón. Sí. Ya después caes en la cuenta que dices, oye, sí, la quiero mucho, pero no inventes algo de ahí, odiando al mundo, mentando madres, súper negativa, cansadísima, y pues no, no está, no está padre. Sí, porque imagínate que tú llegas con una amiga y tienes el proyecto que siempre has querido tener, y le cuentas ese proyecto, y tu amiga, tu familiar, tu pareja, te dice, ay, Ani, no, tú nunca vas a poder hacer eso, está bien difícil. ¿Qué pasa? Absorbo esa energía. Y aunque yo haya llegado súper motivada, y es más, aunque en ese momento haya dicho, no, sí puedo, absorbo esa energía. Y de pronto yo misma me empiezo a autosabotear, porque ya escuché de alguien que me dijo, no vas a poder. Por el contrario, si vas con alguien y le dices, es que mira, quiero hacer esto y esto, y te dice, guau, es increíble, es que tú eres súper talentosa, es que sí lo vas a poder hacer, si necesitas algo, avísame, nuestra energía es distinta. Entonces, también cuidar eso, cuidar como, no quiere decir que ahora te vayas de los amigos o las amigas con las que siempre has estado, porque pues tampoco, ¿verdad? Tampoco se trata de aislarme del mundo, sino se trata de también cuidar a quién le compartimos las cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo compartirle mis proyectos, mi dinero, compartirle mis problemas a una persona positiva, que a una persona que se queja de todo. Entonces, las personas que se quejan de todo, tú les compartes tus proyectos y se van a quejar hasta de tus proyectos. Entonces, realmente hay muchísimas cosas que hacer. Y de verdad, no son grandes cosas, porque a veces me dicen como, ay, qué flojera sentarte a meditar cinco horas para traer dinero. Pero, ni sentarte a meditar cinco horas va a traer dinero. Qué padrísimo sería que yo me sienta a meditar una hora y todo cambie en mi vida y yo sea lo más, tenga toda la abundancia del mundo. Es que es una hija de Bill Gates o algo así, o sea. Exactamente. Entonces, o sea, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, pero con el simple hecho de pronto de estar viendo este video hasta aquí, que no sé cuánto tiempo llevamos hablando, que por cierto, en mi reloj son una once. Entonces, estar hasta aquí y ver este video, son cambios, son pasos que damos, son pasos nuevos. Entonces, son aprendizajes nuevos que van a empezar a hacer pequeños cambios. No importa si hoy diste un paso así, lo diste y agradecetelo y abrázate y dile a tu energía que qué padre que estés dando el paso así de ver un video de cómo sanar tu relación con el dinero. Y no importa si hoy tu paso fue monumental. No hagamos esa comparación de lo que es grande y lo que es pequeño. Simplemente agradezcámonos el dar esos pasos, el tener esos logros. Aunque nosotros los veamos pequeñitos, de verdad son logros enormes. ¿Por qué? Porque 30 años de nuestra vida hemos estado sin darlos. Y nada más el hecho de atrevernos, el hecho de hacer pequeñas cositas en nuestra vida, pequeños cambios de hábitos, de verdad hacen una realidad completamente distinta. Sí, a lo mejor las personas que vean este video, pues no todo les va a resonar. O sea, igual y la relación que tienen con papá y mamá la consideran excelente o realmente ha sido excelente o no piensan que tengan una mala vibración hacia el dinero, pero a lo mejor les resuena el dar gracias en las mañanas. Y eso va a ser un cambio muy positivo. Sí, claro. Además... Perdón, ahorita que estabas mencionando lo de a quién le cuentas las cosas y todo eso y grandes logros o pequeños logros, yo me acuerdo mucho que cuando empecé a monetizar estaba en ocho dólares. Me acuerdo que tus ingresos estimados son de ocho dólares. Entonces me acuerdo que hice un viaje con mi expareja, con su hermana y su hijo. Y me acuerdo que estaban así de, ay, la influencer, la no sé qué. Y es que tú, porque toda la vida fueron muy, o son muy castrosos, ¿no? Entonces yo de verdad me sentí emocionada porque para mí era un logro. O sea, empezar a monetizar y que la gente te empiece a ver y que le empiecen a dar like o que tengas a lo mejor, que antes tenías una vista y ahora tienes doscientas, pues ya es algo, ¿no? Y más cuando lo haces tú solita. Entonces me acuerdo que yo me sentía muy bien y me empezaron a fregar y yo así de, ay, como que se te baja la pila. Dices, ay, no, no es posible, qué feo. Y yo, pues sí, pero ya ganó en dólares y ustedes, no, ¿no? Ocho dólares, pero son en dólares. Sí. Pero me acuerdo que se me bajó la pila y ya después dije, ¿por qué permito que se me baje la pila si es un logro para mí? Y más si lo estoy recibiendo de personas que no han hecho nada referente a esto. O sea, no saben las métricas, no han intentado hacerlo. Y yo lo estoy haciendo desde la comodidad a lo mejor de mi casa, que si es una friega, estudiarte los temas, ver de qué vas a hablar, aprender a transmitirlo, porque al menos yo buena maestra no me considero. Pero siempre he dicho, yo soy pésima para enseñar algo, pero son pequeños logros que yo fui teniendo y dije, ay, pero ¿por qué voy a dejar que esto me baje la pila? Y al contrario, en los días que estuve con la pila bajita, empezaron a bajar mis vistas. Y no, no aumenté seguidores. Eso yo ya tiempo después lo noté, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta. Ya después, cuando dije, no, esto sí es un logro, estoy agradecida porque pude hacer esto. Y si otras personas no lo ven, no lo estoy haciendo para otras personas. Es algo que estoy haciendo para mí. Y otra vez empezaron a subir las vistas, a subir los suscriptores y todo eso. Eso me dejó una enseñanza muy grande y concuerda perfectamente con lo que tú me estás diciendo ahorita. Sí, totalmente. Yo siempre les digo como, siempre digo, siempre les digo, porque pues hablo cuando doy cursos o clases. Pero siempre les digo, todo lo que te digan, cámbialo. Nuestra mente es bien poderosa. Entonces, por ejemplo, a mí mucho tiempo en mi vida me dijeron, anda, eres bien dramática. Y entonces, ¿qué pasó? Que mucho tiempo oculté mis sentimientos, me los guardaba y decían, no, 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 porque yo no quiero que las personas me vean como dramática. Y de pronto lo cambié y cuando me decían, anda, eres bien dramática, yo decía, sí. ¿Sabes qué? Es que yo, o sea, algo que amo de mí es permitirme sentir, escuchar. Y si yo me siento triste, yo lloro. Y si yo veo una película y de verdad me hace llorar, me lo permito. Yo no me reprimo mis emociones. Si de pronto algo se me sale de control, también me permito el sentir que se me salió de control. Entonces, pues si tú no ves como ser alguien dramático, pues tal vez sí soy. Para mí es expresar mis emociones y escucharlo. Entonces, me pasó algo similar a ti hace algún tiempo. Y mi mejor amigo me decía, el influencer. Y yo, íbamos de aquí a restaurantes y yo le decía, sí, yo sí soy, yo sí quiero ser influencer. Y le decía, algún día, ya obviamente pasó ese momento, pero le dije, algún día vamos a regresar a este restaurante y nos van a dar la cuenta gratis. ¿Por qué? Porque yo sí voy a llegar a muchas personas. Entonces, por más, ella no lo hacía en ese plan de molestarme porque pues teníamos ese jueguito. Pero si lo hubiera hecho en el plan de molestarme, por más que ella lo hubiera hecho, es traducirlo. Es decirle a mi mente, no dejes que eso entre. Entonces, si a ti te dicen como de, ay, el influencer, si tú le cambias es como de, wow, sí quiero. O sea, sí tengo ganas de ser influencer. Y sí tengo ganas que en algún momento, ahorita me lo dicen de broma, pero sí tengo ganas de que en algún momento me lo cambien y lo digan en serio. Y de verdad digan, wow, el influencer. Y en algún momento yo venir y que me inviten a este restaurante a cambio de, no sé, historias o no sé, todo lo que hacen. Ah, pues entonces cámbialo y no permitas eso. Si alguien te dice como de, ay, es que es más, hasta se los digo, póntelo como reto. Si alguien te dice, nunca vas a tener eso, nunca vas a tener dinero. Si yo me escucho y digo, claro no, vas a ver que sí y yo voy a ver que sí. Porque no lo voy a hacer para que tú lo veas, voy a hacer para probarme a mí misma que lo puedo hacer. Y sí lo puedo tener. Entonces, ¿qué pasa? Mi mente ya no dejó que entrara eso de, no vas a poder. Mi mente entró, vamos a ver cómo le hacemos y vamos a poder. Entonces, eso es cuando nosotros hacemos el switch. No es, es casi imposible pasearnos por el mundo sin escuchar a estas personas negativas, ¿no? Pero tenemos que saber que cada quien habla desde su realidad. Si yo te digo, no, Ani, no vas a poder, es porque yo no puedo. Si yo te digo, ay, Ani, es que te crees un chorro porque quieres ser un influencer, es porque yo, si lo fuera, me creería un chorro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es, me lo hablas desde tus carencias, me lo hablas desde tus necesidades, desde lo que tú no puedes hacer o no te sientes capaz de hacer. Pero eso a mí no me define. Entonces, obvio, no le vas a decir eso, ¿verdad? No va a ser como te vas a poner a pelear. Pero entonces yo entiendo que eso no me define. Que si ella no puede o él no puede, no quiere decir que yo no pueda. Si él me dice que, no sé, que es imposible hacer algo, no quiere decir que mi realidad sea imposible. Entonces, así hacemos cambios también súper, súper, súper poderosos. Y es como darle un apapacho a nuestra energía y a nuestra mente, porque por mucho tiempo hemos dejado que esas creencias entren. Y cuando le pongo un alto, le doy un apapacho a mi mente para sentirme que yo misma me estoy dando amor, que yo misma me estoy dando ánimos, que yo misma me estoy dando optimismo, porque eso no me lo va a dar nadie. Si yo no lo tengo, nadie me lo va a dar. Entonces, es como abrazarnos un ratito y decir, si puedes, si lo vas a tener, no sé cómo, no sé cuánto, pero sí va a suceder. Sí. Yo, por ejemplo, una de, pues no sé si es meta o sueño o propósito, es que en algún momento alguien me mande un mail o me escriba un DM o lo que sea, un inbox, y me diga, oye, ¿sabes qué? Es que tu video me cambió la vida. Gracias a eso yo aprendí o me interesé por conocer más sobre la energía y la vibración. O sea, porque aparte de que obviamente mi meta sí es ser influencer y ganar dinero de YouTube, porque esa sí fue mi meta, es que esto que estoy haciendo le sirva a alguien. Porque ahora yo ya no lo veo así como de, ay, gano 8 dólares o gano 10 o gano 5. No, ahora yo de verdad lo que quiero es que la gente aprenda conmigo. O sea, en este momento yo estoy aprendiendo sobre energía del dinero contigo y qué padre que lo, que lo podamos transmitir a más personas, que les sirva a más personas. Y conocer, por ejemplo, en tu caso, tú que das talleres y cursos, que digan, oye, es que sí existe alguien, está Ana que tiene su centro y que ella da cursos y a lo mejor ella me puede ayudar a cambiar toda esta visión que tengo. Y eso es ahora lo que me motiva. Y de verdad que yo siento que al menos tú estás haciendo una gran labor en enseñarnos todo este rollo, porque yo no sabía que existían cursos para sanar la relación que tiene uno con el dinero. O sea, yo lo decía así de, no, pues es mi rollo porque soy negativa, porque crecí a lo mejor viendo que se tenían que pagar deudas, porque no soy ahorrativa y todo ese rollo. Pero el que exista alguien que me diga, oye, no, es que puedes sanar esto y devolver lo que no es tuyo, construir nuevas creencias y todo este rollo, es de mucho valor. Sí, realmente, sí. Algo que se me había pasado, que estábamos hablando hace rato, es como no a todos los resuena. Siempre les digo, yo el frase para iniciar mis cursos es, de esto, tres horas, cuatro horas que veamos, toma lo que te sirva. No todo te va a resonar. Todo lo demás, échalo en la basura. Lo que te sirva es muy importante. Y realmente, sí, creo que algo que es muy importante es cuando hacemos las cosas por compartir. Yo también siempre les comparto, y te lo compartí a ti antes de iniciar este video. Creo que una parte, no sé si, no me voy a verla como distinta de lo que hago, pero es como algo que me apasiona. Es porque esto a mí me funcionó. Esto a mí me cambió. Yo no te estoy viniendo aquí a decir como, ay, tengo, no sé, cuentas con 10 ceros en mi cuenta, ¿no? Algún día lo voy a tener, ¿no? Ahorita, pero lo que sí te puedo decir es que mi relación con el dinero, cuando lo aprendí, cuando lo entendí, cambió monumentalmente. O sea, mi relación con el dinero, en vez de llegar como justita cada mes, de pronto era como, wow, o sea, ¿qué onda? ¿Puedo pagar una renta? ¿Puedo pagar mis gastos? ¿Puedo pagar mis gustos? Y todavía tengo. Entonces, todo este tipo de cosas o de situaciones las comparto porque me sirvieron. Pero algo súper importante es, tú quieres que te llegue ese mensaje que te diga, tu video me cambió la vida, escríbetelo tú misma. De verdad, suena súper tonto, así como de, ay, Ana, qué flojera, ¿cómo me voy a escribir ese mensaje? Pero así como dices, tú estás aprendiendo algo nuevo. Y estos videos que tú estás haciendo también te van a cambiar la vida. Entonces, todo eso que de pronto buscamos que suceda afuera, hagámoslo nosotros. Ay, yo quiero que alguien me mande flores. Te lo juro, yo me mando flores. ¿Por qué no? Porque yo puedo. Porque quiero. Y te lo juro, de pronto a la semana alguien me mande flores. Entonces, siempre como todo eso que queremos afuera, nosotros tenemos esa capacidad de darnoslo. Todo, no importa. Entonces, mándate ese mensaje, escríbete algo bonito. Y te lo juro que después de que te mandes ese mensaje, va a pasar un tiempecito y alguien te va a escribir, a mí me encantó tu video, me cambió la vida, muchas gracias por hacer este tipo de cosas. Entonces, creo que es algo también súper, súper importante. Que todo lo que queremos que llegue, primero hacerlo con nosotros. Yo quiero que llegue alguien a mi vida que haga ejercicio todos los días. Ve y hace ejercicio todos los días. Atraemos lo que somos. Atraigo lo que yo hago, lo que me doy a mí misma. Todo eso es lo que voy a traer. Hablando de dinero, por ejemplo, si tú vas a una tienda, ves un vestido increíble, sé que a veces no tenemos como el dinero para comprarlo, pero ves cualquier cosa increíble. Y una, no te alcanza. Tú, yo me lo he puesto, voy a regresar en un mes y ese vestido va a estar en oferta. Y te lo juro, regreso en un mes y ese vestido va a estar en oferta. Yo ya no le dije a mi mente que... Te lo regalan. Exacto. Y te lo juro, yo ya no le dije a mi mente que ese día no me alcanzaba para tenerlo. O la otra manera es, sí tengo dinero, pero hoy decido no invertirlo en este video. En este video, perdón. No, en este vestido. ¿No? Hoy, o sea, tengo el dinero, pero hoy no quiero invertirlo en esto. Probablemente después. Y probablemente después me lo encuentre con oferta. Entonces, yo ya no le dije a mi mente que no tengo dinero. Le dije, hoy no quiero invertirlo en esto. Hoy no, otro día. Exactamente. Y si sí lo tienes, regálatelo. Si sí lo tienes, algo, una ley del dinero es, invierte en ti también. De pronto... Aprender a recibir, porque a veces también no nos sentimos merecedores de obtener lo que queremos. Entonces, eso también cambia. Darte esos gustitos. Dices, ay, qué padre. Lo tengo, me lo pude dar porque me lo merezco y está bonito. Justo eso del sentirnos merecedores es súper importante. Súper importante. Pero también es como el aprender a recibir. Siempre les digo, imagínate que en cualquier situación complicada, tú te hablaras a ti misma, como le hablas a tu mejor amigo, o a tu mejor amigo. Imagínate eso, que cuando tu amiga llega y te dice, es que tengo esta situación, este corazón roto, lo que sea, y tú le dices, es que tú eres, es que vete en un espejo, es que tú eres súper inteligente, es que aquí tú no te equivocaste, es que tú estás haciendo las cosas. Imagínate si tú te hablaras así en cualquier tema. Entonces, ese tipo de cosas, de comunicación, de lo que hacemos, de verdad, incluye muchísimo en nuestra energía. Incluye muchísimo cuando salimos y decimos, quiero comprarme esa, esa chamarra, esos zapatos, pero no lo gasto en mí. Pero, si mi pareja, si mi mamá, tienes unos zapatos, o una chamarra, sí lo puedo gastar en ella. Entonces, ¿qué energía le doy a eso? ¿Qué energía me estoy dando a mí? Yo no lo merezco. Tal vez mi mamá, sí merece que yo gaste en ella. Tal vez mi pareja, sí merece que yo gaste en él. Pero, yo no lo merezco. Entonces, por eso, todo ese tipo de cosas, por eso te digo que este tema es súper profundo. Todo ese tipo de cosas hace muchos cambios. Y por esas razones, de pronto el dinero es difícil que llegue. O de pronto llega y no rinde. O de pronto hay una mala relación ahí. Sí, llega ahí y se va. Bien dice que el dinero se va como agua. Esa es otra creencia. Que hay muchos dichos. O cuando tú ves y dices, ay, es que esa camioneta me gusta. O esa bolsa me gusta. Uh, no quieres nada. O sientes que todo te mereces. O sea, sí, todos nos lo merecemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos lo vamos a merecer si somos nosotros? O sea, solo por el simple hecho de quererlo. No tiene nada de malo desear las cosas. Tengo una amiga que quiero mucho. Yo ya aquí ya estoy poniendo de ejemplo a todas mis amigas. Pero ella me escribió y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que tengo mi negocio. Y quiero empezar a tener ventas ya y quiero echarle ganas, que me den pedidos porque quiero tener mucho trabajo. Entonces, porque necesito dinero. Yo le dije, no, pues mira, puedes hacer esto, léete este libro, léetelo. Porque ella me decía, ¿qué hago? Y yo, no, pues mira, pues pídelo, decrétalo, pero léete esto, léete esto y léete esto. Y ella se dice, ¿cómo? O sea, es todo un tema, tengo que aprender. Pues no es que a fuerza lo tengas que hacer así, pero pues no está de más que lo sepas, ¿no? Y le dije, o sea, no pidas trabajo, pide dinero, pide dinero. Y ella sí como de, pero, pero si pido dinero, no, no me, no me voy a volver muy avara y tacaña. Y, y este, ahí se me fue la palabra. Casi, casi como interesada solo en el dinero. Y yo así de, no, o sea, ¿por qué? Pero es la creencia que, que ella tiene a lo mejor desde que era chiquita o adquirida o lo que sea. Y le dije, bueno, pues es que depende de las creencias de cada quien. Si a ti te hace sentir mejor pedir trabajo que pedir dinero, pues pide trabajo. Y ayer o antier, platicando con ella, no inventes, estoy súper feliz porque tengo muchísimo trabajo y ya tengo dinero para esto, para lo otro, para aquello. Y yo así de, bueno, o sea, funcionó de acuerdo a sus creencias. Yo hubiera pedido dinero, pues en lugar de mucho trabajo, pues pido dinero, pero, y así es como a mí me funciona, pero ella cree que el medio para obtener el dinero es trabajo. Y si no, a lo mejor ella va a ser una mala persona o una persona, una persona muy interesada o avara o algo así. Y pues eso fue lo que a ella le funcionó. Sí, tal cual. lo, lo que es importante también es como por más que le haya llegado trabajo, y al que ojalá no, no, no lo tome a mal, pero por más que le haya llegado el trabajo, aún así sigue siendo una relación. No, no tan padre con el dinero. ¿Por qué? Porque si no tiene trabajo en tres días, pues ya no le va a llegar el dinero. Sí, exactamente. La verdad es que el dinero es merecedora de la lana, lo cual, exactamente, pero pues son creencias. Sí, u otra cosa también que es como, como lo que te decía hace rato, si quiero dinero, tengo que trabajar un chorro. Y entonces, ¿qué energía pasa? Que no, o sea, si no trabajo 15 horas al, al día, entonces el dinero no llega. ¿Por qué? Porque la única manera, como yo creo que llega el dinero, es a través de trabajar muchísimo. Entonces, todas estas creencias van complicando. Y te digo, las cosas sí llegan. Sí te va a llegar, eh, la camioneta, sí te va a llegar el trabajo. ¿Por qué? Porque lo decretas. Porque uno de los puntos súper importantes, es la claridad con que lo pedimos. Sí, como decías, si tú pides trabajo, pues te va a llegar trabajo. Claro. Si tú pides dinero, te va a llegar dinero. Si tú pides, eh, lo que sea, te va a llegar. Solamente siembra al universo, hay que darle lo más claros posibles. Por eso, al principio hablábamos de la cantidad. Yo literalmente le digo al universo, quiero esta cantidad en mi tarjeta. Quiero esto. Quiero cumplir esto en un plazo de tres meses. Quiero cualquier cosa. Y te lo juro, va llegando. Y a veces me he dado cuenta que digo, quiero esto, quiero este proyecto. Y me aferro a conseguirlo, y no se da. ¿Por qué? Porque realmente no era para mí. ¿Por qué? Porque en un momento estaba tan cansada que dije, ya, por favor, o sea, mejor lo suelto. O sea, ya es demasiado aferrarme, ¿no? Pero lo vamos aprendiendo con el proceso. Vamos entendiendo que a veces llegan, a veces no llegan, a veces llegan por nuestro bien, a veces llegan de manera complicada, pero siempre llegan. O no llega a lo mejor, pero te llega algo que es diez veces mejor. Y dices, guau, qué bueno que no me llegó, porque si lo hubiera tomado, no estaría ahorita en posición de poder hacer tal otro proyecto que está infinitamente mejor. Exacto. Hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero de verdad me encanta, que dice, a veces no conseguir lo que queremos es un maravilloso golpe de suerte. Entonces, esa frase también es como de, bueno, no lo conseguí, no lo tuve. A ver, ahora muéstrame por qué no me lo diste. Muéstrame por qué no se hizo. Ahora muéstrame qué es lo que pasó o qué es lo que viene para que eso se me haya cerrado. O esa puerta se me cerró, pero muéstrame cuáles se van a abrir. Entonces, eso también es súper, súper, súper padre saberlo. Que de verdad, a veces cuando sentimos que se nos está cayendo el mundo es cuando se nos abre una ventanita y esa ventanita nos lleva a lugares que jamás imaginamos estar. Como te conté, ¿qué me pasó a mí? Cuando se me cayó el mundo, cuando dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Ya no puedo más. Psicólogo, psiquiatra, todo. Fue cuando descubrí todo este lado, cuando le pude dar un giro, un reinicio a mi vida, cuando pude entenderme mucho mejor, cuando pasé por un proceso de conocimiento interior, de entendimiento, de comprensión de miseridad, que nunca había pasado. Y de pronto me encuentro ahora con el centro y compartiendo esto con todas las personas con las que se puede. ¿Cómo fue tu despertar hacia la energía del dinero? ¿Cómo, cómo te diste cuenta que el dinero era energía y que podías enseñarle a las personas, en este caso, en tu centro? Fue difícil, porque al principio, ¿sabes qué pasaba? Al principio, culpé de todo a mis papás. Para mí era como de, o sea, ellos me enseñaron esto, ellos me heredaron esto. Y yo decía, es que ¿por qué yo no nací con papás con relación increíble? Bueno, sí tienen buena relación con el dinero, pero yo decía, ¿por qué no nací con papás como millonarios, ¿no? que me solucionaran la vida. Exacto. Entonces, yo al principio culpé muchísimo a mis papás como de lo que había vivido, ¿no? De lo heredado, de todo eso. Entonces, fue un proceso de primero hacerme la víctima, de yo soy víctima de esto que me sucedió, después de comprender que yo era el victimario, jamás la víctima, ¿no? Entonces, fue el comprender esto. De ahí fue un proceso de aferrarme al resultado. De ahí fue un proceso de no creer que funcionara. ¿Por qué? Porque estaba aferrada al resultado. De ahí fue soltar hacia mis cosas, hacia mis ritualitos, que a la abundancia, que a la vela, todo, solté y fue empezar a ver resultados. Empezar a decir, wow, hoy cumplí mi meta, hoy inicié el día con cero pesos y lo termino con la meta que me propuse. Y de pronto fue que al mes ya esa meta que había, que me había propuesto la había superado. Y de pronto yo decía, wow, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O qué es, y en plena pandemia, ¿eh? ¿Y qué es lo que está cambiando conmigo que está haciendo que mis ingresos se cuadripliquen? Y estoy trabajando menos. Y de pronto yo decía, ¿qué está pasando? Y me empecé a dar cuenta que mi mente ya tenía programas instalados de que cuando iba en el coche y veía una camioneta y decía, es que yo algún día voy a tener esa camioneta y mi mente me decía, no, porque es difícil y cuesta mucho, yo misma inconscientemente ya automáticamente decía, sí lo voy a poder hacer, sí lo voy a tener algún día, porque me encanta y ahora lo sueño con esa camioneta y esa marca. Y llegaba a mi casa y recortaba una foto de la camioneta, la imprimía, la recortaba y la pegaba en mi tablero y decía, esa es mi meta. Y entonces fue cuando me di cuenta que mi relación había cambiado, que ya no era una víctima de la relación que venía cargando con el dinero, que ya era, que ya me sentía una persona abundante y entonces un día, hace algún tiempo en un desayuno, hablando con mi hermano, precisamente le dije, le dije como, de hecho era el cumpleaños de mi hermano, le dije como, me estaba contando unos temas y yo empecé a hablarle como de la energía del dinero, de siéntete abundante, cambia el no, necesito dinero y dice, quiero, quiero ser millonario, cámbialo, y yo le hablaba de esto y de pronto dije, wow, esto lo puedo compartir, esto se lo puedo decir a las personas, si les puedo decir los consejos, lo que a mí me ha funcionado, el, de pronto, un tip que les doy es, ¿en dónde estás guardando tu dinero? La cartera, es el hogar de tu dinero, límpiala, no guardes tickets, no guardes basura, límpiala, que es una cartera que veas y digas, wow, está increíble, me encanta, sigue esta vieja, cámbiala, renueve esa energía del hogar de tu dinero, entonces, todo esto, como yo se lo contaba a mi hermano y dije, quiero compartirlo, y ya fue cuando me armé el curso, cuando me armé como los ejercicios, todo, para poder decir, vamos a, a compartirlo, vamos, que esto que a mí me funcionó y que ahora lo hablo de manera como así es mi vida, así lo llevo yo, pueda llegar como a más personas, por eso también cuando me invitaste, ves que te dije, yo digo a todo que sí, entonces cuando me invitaste fue así de, sí, qué padre, o sea, ni te pregunté nada, y fue, si hay la posibilidad de que esto llegue a muchas más personas y que esto se expanda y que de pronto el compartir esto ayude a una persona, ya eso es como súper, súper, súper padre y sé que el universo lo multiplica, multiplica todo, todo lo que tú hagas con el afán de ayudar a los demás, con el afán de tener un poquito de utilidad a la conciencia, de utilidad a la mente, que las personas de pronto les digan a mí me resonó esto y esa cosita que me resonó hizo un cambio grande en mí, eso es súper poderoso. Pues muchas gracias, muchas gracias por, por querer hacer esto, por conectar, pues con más personas, por aceptar la invitación a exponer todo, todo esto. Por favor, dinos qué cursos tienes, cuándo son, cómo podemos contactarte, todo el rollo para que la gente dé contigo. Tengo un chorro de cursos, de verdad, a mí me encanta todo esto, entonces tengo desde numerología, tengo numerología tántrica, numerología kármica, numerología de parejas, numerología pitagórica, tengo el del dinero, tengo el del linaje, tengo del enneagrama, ¿qué más tengo? Tengo un chorro de cursos, pero los pueden ver en Facebook, estamos como Patmasana Centro, en Instagram como patmasana.centro y ya. Entonces, ahí los pueden ver, estamos también en proceso de crear una nueva marca, como de productos, igual de ritualitos que podemos hacer para conectar con abundancia, con amor propio, de pronto estos ritualitos que están padrísimos a hacer en nuestros cumpleaños, entonces va a salir, pero toda esa información la pueden encontrar en las redes del centro, que son Patmasana Centro. Perfecto, de todas formas, aquí abajo les dejamos todos los links para que puedan encontrar el centro y a ti y que tomen los cursos. Oye, ahorita, ¿qué dijiste eso de numerología tántrica? Estaría muy padre hacer un video sobre lo que es el tantra, la energía tántrica. Igual, y después, podemos poner de acuerdo. Sí, aunque de hecho el tantra es una filosofía, la han relacionado mucho de pronto con temas como de pareja y de intimidad, pero realmente el tantra es una filosofía como de vivir el presente, del disfrute, del poner la mente presente. Y la numerología tántrica, de pronto también se me confunden mucho porque la numerología tántrica es conocerte a ti interiormente, o sea, conocer qué aprendizajes vienes a vivir. La palabra tantra viene del sánscrito y significa tejer. Entonces, por ahí dicen que hay tantra blanco, tantra negro, tantra rojo y así cada una de estos vertientes se va a diferentes temas. Pero numerología tántrica es como conocernos en nuestro interior, conocer qué venimos a trabajar, por qué de pronto actúo como actúo, pero si cualquier tema, avísame también estaría padrísimo hacer un video de meditación, pero a mí si algo me encanta es cambiar la perspectiva que tenemos de meditar, porque todos me dicen Ana, meditar es súper difícil y les juro, o sea, es nada más entrenar nuestra mente, pero si quieres cualquier video que quieras hacer, pues lo organizamos, lo hacemos yo con gusto, ya sabes que digo que sí a todo, ya que nos conocemos y que parece que nos conocemos de años, pero como fluyó la plática, pues ya podemos hacer cualquier cosilla que quieras, cualquier video con gusto lo comparto con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Ana, pues ha sido un gusto tenerte aquí, una vez más te agradezco por compartir todo este conocimiento con nosotras y pues aquí vamos a dejar los datitos para que te encuentren, tomen los cursos de Ana, ya vieron que tiene un montón y pues ya aprendimos un poco de energía, energía del dinero y que debemos sanarla para poder atraer todo lo que queremos referente a lo económico y en todos los aspectos de la vida porque si empezamos a sanar con una empieza a irnos mejor en todo. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video, si nos han suscrito, suscríbanse, vayan a las redes de Ana igual a seguirla y nos vemos en la próxima. Gracias, bye. 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 Gracias.